Mi abuela, yo mismo tuve dos encuentros distintos con brujas antes de cumplir los ocho años. Del primero, escapé sin daño, pero en la segunda ocasión no tuve tanta suerte. Me sucedieron cosas que seguramente te harán gritar cuando las leas. No puedo remediarlo, hay que contar la verdad. El hecho de que aún esté aquí y pueda contártelo, por muy raro que sea mi aspecto, se debe enteramente a mi maravillosa abuela. Mi abuela era noruega. Los noruegos lo saben todo sobre las brujas, porque Noruega con sus oscuros bosques y sus heladas montañas es el país de donde vinieron las primeras brujas. Mi padre y mi madre también eran noruegos, pero como mi padre tenía un negocio en Inglaterra, yo había nacido y vivido allí. Y he empezado a ir a un colegio inglés dos veces al año. En Navidad y en verano volvíamos a Noruega para visitar a mi abuela. Esta anciana que yo supiera era casi el único pariente vivo que tenía en ambas ramas de la familia. Ella era la madre de mi madre y yo la adoraba. Cuando ella y yo estábamos juntos hablábamos indistintamente en noruego o en inglés. Los dos dominábamos por igual ambos idiomas. Tengo que admitir que yo me sentía más unido a ella que a mi madre. Poco después de que yo cumpliera los siete años, mis padres me llevaron como siempre a pasar las navidades con mi abuela en Noruega. Y allí fue donde yendo mi padre, mi madre y yo por una carretera en el norte de Oslo. Con un tiempo helado nuestro coche patinó y cayó dando vueltas por un barranco rocoso. Mis padres se mataron. Yo iba bien sujeto en el asiento de atrás y solo recibí un corte en la frente. No hablaré de los errores de aquella espantosa tarde. Todavía me estremezco cuando pienso en ella. Yo acabé con el natural en casa de mi abuela con su brazo rodeándome y estrechándome. Y los dos nos pasamos la noche entera llorando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le pregunté entre la... Te quedarás aquí conmigo y yo te cuidaré. Dijo ella. ¿No voy a volver a Inglaterra? No, dijo ella. Yo nunca podría hacer eso. Dios se llevará mi alma, pero Noruega conservará mis huesos. Mi huesos. Al día siguiente era que los dos intentásemos olvidar nuestras gran tristezas. Mi abuela se puso a contarme historias. Era una estupenda narradora y yo estaba fascinado por todo lo que me contaba, pero no me excité de verdad hasta que sacó el tema de las brujas. Al parecer era una gran experta en estos seres y dijo bien claro que sus historias de brujas, a diferencia de la mayoría de las que contaban otras personas no eran cuentos imaginarios. Eran todos verdad. Eran la pura verdad. Eran historias auténticas. Todo lo que me contaba sobre brujas había sucedido realmente y más me valía creerlo. Y lo que era peor, lo que era mucho, mucho peor, era que las brujas aún estaban aquí, estaban por todas partes y más me valía creer eso también. ¿Realmente me estás diciendo la verdad, abuela? ¿La verdad verdadera? Cariño mío, dijo, no durará mucho en este mundo si no sabes reconocer a una bruja cuando la veas. Pero tú me has dicho que las brujas parecen mujeres corrientes, abuela. Así que, ¿cómo puedo reconocerlas? Debes escucharme, dijo la abuela. Debes recordar todo lo que te diga. Luego, solamente puedes hacer la señal de la cruz sobre tu corazón, rezar y confiar en la suerte. Estábamos en el cuarto de estar de su casa, de Oslo, y yo estaba preparando para irme a la cama. Las cortinas de esa casa nunca estaban echadas. Y a través de las ventanas yo veía enormes copos de nieve que caían lentamente sobre un mundo exterior tan negro como la pez. Mi abuela era terriblemente vieja, estaba muy arrugada y tenía un cuerpo enorme, envuelto en caje gris. Estaba allí, sentada majestuosa, llegando cada centímetro de su sillón. Ni siquiera un ratón hubiera cabido a su lado. Yo, con mis siete años recién cumplidos, estaba acurrucado a sus pies, vestido con un pijama, una bata y zapatillas. ¿Me juras que no me estás tomando el pelo? Insistía yo. ¿Me juras que no me estás fingiendo? Escucha, dijo ella. He conocido por lo menos cinco niños que, sencillamente desaparecieron de la faz de la tierra y nunca se les olvidó, se les volvió a ver. Mi abuela era la única abuela que yo haya conocido, que fumaba puros, ahora encendió un puro largo y negro que olía a goma quemada. La primera niña que yo conocía que desapareció fue Rangild Hansen. Por entonces Rangild tenía unos ocho años y estaba jugando con su hermanita en el césped. Rangild, su madre, que estaba haciendo el pan en la cocina, salió a tomar un poco el aire y preguntó, ¿Dónde está Rangild? Rangild, se fue con la señora alta, contestó la hermanita. ¿Qué señora alta? Dijo la madre. La señora alta de los guantes blancos, dijo la hermana, copió a Rangild de la mano y se la llevó. Nadie volvió a ver a Rangild, añadió. Mi abuela no la buscaron, pregunté. La buscaron en muchos kilómetros, a la redonda. Todos los habitantes del pueblo ayudaron en la búsqueda, pero nunca la encontraron. qué le sucedió a los otros cuatro niños, pregunté. Se esfumaron igual que Rangild, cómo abuela, cómo se fueron. En todos los casos, alguien había visto a una señora extraña cerca de la casa, justo antes de que sucediera esto. Pero todos desaparecieron. El segundo caso fue muy raro, dijo mi abuela. Una familia llamada Kirst Jansen, vivían en Olmecoyen y tenían un cuadro al horario. En el cuadro del tar, del cual estaban muy orgullosos, el cuadro se veía a unos patos en el patio de una granja. No había ninguna persona en el cuadro, solo una manada de patos en un patio con hierba y de la granja. Al fondo era un cuadro gigante y bastante bonito. Bueno, pues un día su hija Solvín vino del colegio comiendo una manzana. Dijo que una señora simpática se la había dado en la calle. A la mañana siguiente, la pequeña Solvín no estaba en la cama. Los padres la buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarla. Entonces, de repente, su padre gritó, ¡Allí está! ¡Esa es Solvín! Estaba dando de comer a los patos. Señalaba al cuadro. Cuatro y efectivamente Solvín estaba allí. Estaba de pie en el patio. Con un cubo en la mano, echándole espalda a los patos. El padre corrió hasta el cuadro y la tocó. Pero eso no sirvió de nada. Simplemente formaba parte del cuadro. Era solo una imagen que estaba en un escuadrón. ¿Tú viste alguna vez ese cuadro, abuela, con la niña? Muchas veces, dijo mi abuela, y lo curioso es que la pequeña Solvín cambiaba a menudo de posición dentro del cuadro. Un día estaba dentro de la granja. Se veía su cara asomada en la ventana. Otro día a la izquierda, sosteniendo un pato en los brazos. ¿La viste moviéndose dentro del cuadro, abuela? Nadie la vio moverse, tanto si estaba afuera, dando de comer a los patos, como si estaba dentro, mirando por la ventana. Siempre estaba inmóvil. Era solo una figura pintada al óleo. Era todo muy raro, dijo mi abuela, rarísimo. Y lo más raro de todo era que a medida que pasaban los años, ella se iba haciendo mayor en el cuadro. Al cabo de diez años, la niña se había convertido en una chica joven. Al cabo de treinta años, era una mujer madura. Luego de repente, cincuenta y cuatro años después, después de lo sucedido, desapareció del cuadro para siempre. ¿Quieres decir que se murió? Dije. ¿Quién sabe? Dijo mi abuela. En el mundo de las brujas, pasan cosas muy misteriosas. ¿Me has hablado de dos? Dije. ¿Qué pasó al tercero? El tercero era la pequeña Virgil. Verso, dijo mi abuela. Vivía justo enfrente de nosotros. Un día empezaron a salirle plumas por todo el cuerpo. Al cabo de un mes, se había convertido en una gallina grande y blanca. Sus padres la tuvieron en un corral en el jardín durante muchos años. Incluso ponían huevos. ¿De qué color eran los huevos? Pregunté. Huevos morenos, dijo mi abuela. Los huevos más grandes que he visto en mi vida. Su madre hacía tortillas con ellos y estaban deliciosas. Me quedé mirando a la abuela, allí sentada como una reina antigua en su trono. Sus ojos eran grises y parecían mirar algo a muchos kilómetros de distancia. Su puro era la única cosa que parecía real en ese momento y el humo que salía de él formaba nubes azules alrededor de su cabeza. Pero la niña que se volvió gallina ¿no desapareció? Dije. No, Virgil, no. Siguió viviendo y poniendo huevos morenos durante muchos años. Tú dijiste que todos desaparecieron. Me equivoqué, dijo ella. Me estoy haciendo vieja. No puedo recordarlo todo. ¿Qué le pasó al cuarto niño? Pregunté. El cuarto era un chico que se llamaba Harold, dijo mi abuela. Una mañana se le puso toda la piel de un tono gris amarillento. Luego se volvió dura y rugosa, como una cáscara de nuez. Por la noche, el chico se había convertido en piedra. ¿En piedra? Pregunté. ¿Quieres decir en piedra de verdad? En granito, dijo ella. Te llevaré a verla si quieres. Todavía lo tienen en su casa. Está en el recibidor. Es una pequeña estatua de piedra. Las visitas dejan sus paraguas apoyados en él. Aunque yo era muy pequeño, no estaba dispuesta a creerme todo lo que me contara mi abuela. Sin embargo, hablaba con tanta convicción, con tanta absoluta seriedad, sin una sonrisa en los labios ni un destello en la mirada, que yo me encontré empezando a dudar. Sigue, abuela, dije. Me has dicho que hubo cinco en total. ¿Qué le pasó al último? ¿Quieres dar una calada a mi puro? Dijo ella. Solo tengo siete años, abuela. Me da igual la edad que tengas, dijo. No te cogerás un catarro si fumas puros. ¿Qué le pasó al quinto, abuela? Mira, el quinto dijo mascando el extremo de un puro como si fuera un delicioso espárrago. Fue un caso muy interesante. Un niño de nueve años, que se llamaba Leif, estaba de veraneo con su familia en un fiordo. Y toda la familia estaba nadando y tirándose desde las rocas en una de esas isletas que hay allí. El pequeño Leif se sumergió en el agua y su padre, que le estaba observando, notó que tardaba demasiado en salir. Cuando por fin salió a la superficie, ya no era Leif. ¿Qué era, abuela? Era una marsopa. ¡No! ¡No puede ser! Era una marsopa joven, muy bonita y la mar de cariñosa. ¡Abuela! Dije. ¿Sí? ¿Rico mío? ¿De verdad? ¿De verdad se convirtió en una marsopa? Absolutamente de verdad, dijo ella. Yo conocía muy bien a su madre. Ella me lo contó todo. Me contó que Leif, la marsopa, se quedó con ellos toda la tarde y que llevó a sus hermanos y hermanas montados en su lomo y ellos lo pasaron estupendamente. Luego le saludó agitando una aleta y se alejó nadando y nunca más. Lo volvieron a ver. Pero, abuela, dije, ¿cómo supieron que la marsopa era Leif en realidad? Él les habló, dijo mi abuela. Rió y bromeó con ellos todo el rato que estuvo paseando a sus hermanos. Pero, ¿no sermo un jaleo espantoso cuando sucedió eso? Pregunté. No, no mucho, dijo la abuela. Recuerda que aquí, en Noruega, estamos acostumbrados a estas cosas. Hay brujas por todas partes. Es muy probable que haya una vivienda en nuestra calle en este mismo momento. Bueno, es hora de que te vayas a la cama. No entrará una bruja por mi ventana durante la noche, ¿verdad? Pregunté. Un poco tembloroso. No, dijo mi abuela. Una bruja nunca haría la tontería de trepar por las cañerías y entrar en casa de alguien. Estarás completamente a salvo en tu cama. Vamos, yo te arroparé.